bienvenidos una vez más a un episodio de entre leones como siempre agradeciendo el apoyo que nos brindan cada material que sale desde esta cuevita este estudio para ustedes con mucho cariño trayendo por supuesto a los invitados que usted quiere ver usted está en uno día bien como seguidor y falta ánimo un aplauso que estamos aquí en el episodio número 4 ustedes piden y nosotros les damos este año bueno el año pasado era cartera abierta este año me pidan y se te va a dar tú no me respondiste si la cartera sigue abierta yo te dije que sí mi hermano pero yo tengo una queja temprano pero a mí me gusta estarle de queja primero no está el jefe aquí y segundo no está natacha lo dejaron solo al mío yo sí dije eso sí natacha trabaja mucho en tu día no es verdad bueno en el día de hoy señores tenemos un invitado muy especial alguien que se ha ganado el cariño de todos ustedes como fanáticos y por supuesto de nosotros que hemos podido compartir con él a lo interno con el equipo y no voy a dar muchos detalles porque en el papá del licei ahí lo del escogido como el que tiene más flow ahí está correcto ahí está bien yo estoy inscrito me gustó la tuya también el 4 y 1 contra el licei 2.48 su efectividad en 12 juegos 6 como abridor bárbaro está con nosotros aquí víctor santos bienvenido víctor víctor qué te hace sentir ese título mío porque ya te lo pusieron el papá del licei qué sé no en verdad como algo que fluyó yo no yo no buscaba eso tú sabes yo solamente aprovechaba la oportunidad y y trataba de sacarle provecho el juego y gracias a dios las cosas salieron bien y los fanáticos se fueron por ahí y ustedes tú sabes que y así fue víctor ellos tienen una quiquiña con nosotros no solamente porque no nos han ganado desde enero sino porque dos de los tres juegos que le hemos ganado de enero para acá solo has tirado tú sí yo me acuerdo ellos deben estar locos por darte un palo para tú sí 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 ellos ellos me tienen ganito por ejemplo por ejemplo amigos tuyos que son fanáticos del licei qué te dicen cuando tú te lo comes dios mío yo tengo un primo que yo es como mi hermano y el liceita y cada vez que yo voy muchacho eso es a discutir feo él está ready para discutir no eso es que te pongan contra otro equipo y yo me allá en el campo yo me paro a un lado y cuando hago así ya tengo 15 liceitas al lado así y yo y que tú sabes cuando yo era menor eso es esa misma gente mierda el escogido te cogió ahora me dicen ya cuando tú vas a salir de ahí yo no te aguanto hay que decir que víctor y ya mencionaba mena parte de los números que dijo por arriba víctor inicialmente fue relevista con el conjunto de los leones 4 y 0 tuve esa primera temporada y no porque exacto porque venía como un rol de relevo largo víctor salía tirado entrada tranquilo y cuando viene a ver te he encontrado con un víctor tirando doy un tercio doy dos tercios óyeme en esta liga que es tan difícil tener relevo largo y ahí yo creo que tiene la valía de que se diera la oportunidad de que ya él es un abridor en la liga establecido las dos entradas más seguras que tenía un juego del escogido era cuando entraba víctor no es porque lo tenemos aquí ni nada pero siendo real cuando él entraba relevado ok ya tenemos doy ni seguro ahí porque sale el abridor vamos a ver con qué nos burujamos después el seto para que tengan una idea lo que víctor hizo es lo mismo que ha hecho en los últimos años hermanos ramírez cuando hermanos ramírez viene tú dices esas dos entradas tranquilos si el juego está cerrado lo que hay que batear porque nos vamos arriba exactamente la respiración tranquila todos relajados se ya o se fueron vamos arriba hablamos después del séptimo víctor cómo es la rutina o sea vamos quizá para que los fanáticos sepan cómo es la rutina de víctor cuando sabe que ya por ejemplo ya al momento de grabar este episodio ya se sabe contra quien tú va a lanzar cómo se prepara víctor santos de frente a su próximo rival cada cinco días tú sabes que el abridor se prepara cada cinco días entonces el día de pichar ya después que yo salí de pichar ya yo ya yo tengo que o sea ya el reloj corre para yo recuperar mi brazo tú sabes el segundo día trato de darle bien a la pierna correr dame terapia me gusta hacer bullpen en tercer día porque el abridor mayormente el tercer día que tira el bullpen una pregunta ahí en ese tercer día ¿cuántos piches ustedes hacen en el bullpen? depende como yo te de la ala en verdad porque son de 15 a 20 25 pero todo depende de cómo tú te sientes tú sabes a mí me gusta hacer 20 sabes 10 de frente 10 de lado y trato de hacer un ritmito al juego tú sabes corregí lo que fallé tal vez en el juego la reta estaba para adentro para afuera trato de buscar lo que quiero tú sabes lo que me hizo falta pero la clave es el bullpen eso es lo que yo llevo al juego el bullpen yo me preparo yo cojo el bullpen como que yo tengo ya tú sabes los 9 bateadores ahí y hasta que no te satisfecho y ya día 4 yo le doy suave tú sabes muevo el brazo y día 5 a visualizarme eso te iba a preguntar porque decía Juan lo de la cantidad de lanzamientos pero esos picheos tú dices 20 solamente recta tú tiras todo tu picheo la misma velocidad como es el asunto no la misma velocidad ni no di que 20 exactamente pero trato de llevarlo al ritmo del juego tú sabes no di que fue ti el brazo así porque el brazo no tiene la recuperación suficiente pero si trato de de meter la intensidad a veces y todos tus lanzamientos ¿cuántos lanzamientos diferentes tú tienes? yo tengo recta core el idle y cambio y sinker ¿cuál es el más reciente en ese repertorio? el core el core es lo más reciente tú no estabas tirando no ¿desde cuándo está el core? desde julio ah tú sabes un par de meses ah por nuevo sí porque a aquel lado dijeron no es lo que tiene esto y esto agarren este core claro que sí por eso te lo digo feo hubiera un par de tigres abrían el pecho ahí mierda la reta fue ¿qué es eso? ¿para qué hora salió esto? 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 ¿tú estás loco? cinco pichotes sacando el lío cinco pichotes sacando cualquier lío no sé si se dieron cuenta pero en la velocidad se pican a los 25 que son buenas gracias a Dios sí sí o sea que eso habla de la salud hace poco en el pasado reciente tú tuviste una lesión que te sacó momentáneamente incluso de estar lanzando en un hábito natural y normal con el mismo conjunto escarlata ¿cómo pasa un lanzador de una lesión a un proceso de recuperación y a regresar y mostrar el mismo nivel de confianza? esa parte es difícil en verdad muy difícil mentalmente físicamente porque tú te encuentras en la nada yo nunca me había lesionado yo tengo ocho años como profesional y nunca me había pasado eso entonces no sabía cómo manejarlo tú sabes y gracias a Dios en ese proceso hubo mucha gente buena a mi lado tú sabes que me decían mira trata de hacer esto sacarle provecho a esto ya que tú no estás tirando trata de de ¿me entiendes? de trabajar movilidad de hombros para cuando tú regreses ¿me entiendes? todo te he armado solamente tienes que sentirte bien y dale para allá tú sabes yo aproveché el tiempo en verdad y y todo todo fue bien Víctor tú hablas de la parte mental imagínate tú por ejemplo el día que tú lanzas ese día ¿qué hace Víctor Santos? que no sean actividades de béisbol ¿qué hace Víctor Santos para relajarse? ay si yo si es un ritual si es una comidita esto no va a terminar bien aquí trajimos gente por ejemplo que decía no yo me como un bowl de carne ¿pero tú dices el mismo día o el día antes? no no el mismo día el mismo día para relajarse ¿de que se levanta? yo me levanto ¿verdad? me baño heavy en el baño yo estoy visualizándome cómo va a ser la cosa me imagino me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta vestirme bien tú sabes porque llega con flow exacto porque yo valoro mucho eso porque el pinche tiene su día tú sabes y ese es mi día yo lo cojo muy personal y muy especial me gusta vestirme bien ya cuando nos vamos a la guagua para cachar que ahí anda conmigo él sabe que no le puedo tocar el radio la música es tuya la música es mía pero yo lo que oigo ella tú sabes Rochi por pila me gustan los rap tú sabes me gusta irme under así como los rap viejos entonces cuando llego al estadio Jimmy siempre me dice la bocina es tuya tú sabes porque él sabe la bocina es tuya tal tú sabes pero mayormente me pongo los airpods y modo ya tú sabes que nadie exacto y Rochi hasta las 5 de la tarde que comienzo vamos a ver tú sabes que con relación a eso recuerdo una oportunidad al fenecido José Lima que para descanse yo le hice esa misma pregunta pero él me dijo mira lo que pasa es que yo el día antes yo me tengo que beber un pote porque al otro día yo amanezco un ítimo pero de agua pero de agua el pote de agua hermano romo incluso era un romo especial que él se lo llevaba incluso para allá por cajas porque ahí en Estados Unidos no aparecía Álvaro Lima y él dijo que cuando él se acostaba temprano el día antes entonces al otro día amanecía como cuajado y ese día lo mataban a palo pero cuando el día se veía su traguito entonces al otro día amanecía así mismo ready con todas las pilas puestas entonces como tú solamente hablas del mismo día del día antes otra cosa yo no como ese día el día entero yo no como el día entero yo me puedo beber un chocolate un café una cosa pero no puedo comer no sé te pasa como Hunter Green que vomito un par de veces este año el piche de Cincinnati dos veces en el índice en el índice en la última fue sádica fue por el cómodo mire pero entonces el día antes ¿qué tú haces? ¿te vas de rullar? no el día antes eso es ya tú sabes tranquilo en mi casa porque yo sé que hay compromiso al otro día hay que meter es diferente existe un rumor de que los piche de abridores del día son los que eligen el uniforme son los que eligen la chaqueta ¿a qué hora se hace eso? ¿cómo tú determinas qué chaqueta se va a utilizar? me imagino que por la suerte pero dime tú dile tú a los fanáticos escogidistas ¿cómo es ese ritual de elegir la chaqueta del día? eso mayormente cuando termina el juego de hoy ¿me entiendes? ya el club te escribe te dice mira mañana ¿qué camiseta va? a mí mi favorita es la negra yo siempre la doy con la negra en casa o afuera no sé pero mayormente después del juego pasado ¿y si por ejemplo te dice Ovejo mira Víctor la negra te asusta ay mi madre ¿qué te lo dices? amanece en el estadio la banda claro puede ser que la negra la utilizaron el día antes en la ruta exacto entonces te puede decir eso aunque me imagino que hay varias ya también no hay solamente una pero la negra es como ¿me entiendes? esa es la camiseta ese es entonces la racha está buena con la negra o sea que cábalas de Víctor Santos sí señor tus cábalas la camiseta esa es solamente la camiseta la camiseta ya la camiseta tú puedes pichar con cualquier guante o sea tú tienes un guante tienes varios sí yo puedo pichar con cualquier guante no importa tú dices que tú no comes pero si ese día tú te levantas y tú dices wow que hambre yo tengo ese estómago vacío revolteado ya revolteado entonces tú ese día nada un cafecito un negocio aún juego en la noche no puedo no puedo el tipo no puede pero qué es lo que te pasa qué es lo que ha sucedido me siento incómodo me siento como que como tú sabes la mente comienza como que comiste mucho me siento pesado ¿me entiendes? ya es un asunto psicológico exacto y como mayormente un elicei tú sabes que hay que estar mira tú sabes que Víctor eres cibaño Víctor es oriundo de Salcedo la primera vez que Víctor Santos lanzó en el Cibao ¿cómo se sintió? ¿te sentiste cómodo? recuerdo que fue en Santiago estábamos por allá pero quiero saber cuál fue ese feeling de Víctor Santos al momento que se subió al montículo en el Cibao de donde es oriundo el feeling fue le voy a callar la boca a todo esto se iba a hacer ¿había familia tuya ya? claro ya los toitos eran aguiluchos ay mi madre ya tú sabes fue en toito a pujan con no yo tú sabes como yo comencé relevando como Darlene dijo yo estaba viendo todo de allá tú sabes y pan fulano de un hit de las águilas guay pues yo vine a apoyar y esos tickets ahí no y le doy los tickets yo y me vienen a jugar con con el barato entonces no cuando me dieron oportunidad tú sabes te voy a aprovecharla pero eso fue de Santiago Salcedo muchacho ahí habla, habla, habla oye porque nosotros ganamos que esto que lo otro que las águiles y yo que no nada que no va nada que él le ha cogido oye muchacho cuando tú estabas en el relevo tú estabas pendiente de lo que estaba sucediendo en el juego te lo digo porque una vez Felipe Aló fue a sacar a un relevista y le digo mira ese tipo lleva de 4 a 4 y el relevista le dijo yo no he visto nada yo no lo saqué porque el tipo estaba obligado a enfrentarse a un batedor porque en esa época no era como ahora que eran tres solamente pero en esa época obligado si tú lo traes tienes que enfrentarte por lo menos a un batedor en ese momento exacto entonces los relevistas cuando tú estabas ahí tú estabas pendiente del juego por si te tocaba enfrentar a un tipo que estaba claro claro hay que estar pendiente del juego hay que estar pendiente porque tú no sabes me entiendes qué situación qué va a llegar en el juego entonces tú tienes que estar viendo fulano va de tanto tanto le dio este picheo no estaba haciendo buen contacto aquí tú sabes eso yo lo aprovecho y siempre me ha funcionado la oportunidad que me han dado como relevo mi opinión sobre eso José es que también la época ha cambiado mucho en este momento de ahora hay mucha tableta hay mucha televisión hay mucha información en esos bullpen con más razón para antes estar pendiente del juego una cosa hay una leyenda hay un mito por lo menos para los que estamos aquí fuera de ti que si eres el profesional porque menos dice que es mejor que el polanco pero no un profesional yo nunca dije que fue mejor avalado por Framil Reyes pero no lo he visto a él que jugando como profesional como juega Víctor Santos Víctor Santos el que tiene aquí la respuesta que tiene veracidad cuando hay reunión en el montículo en el juego ay mi madre que es lo que hablan ahí porque yo no puedo creer que ahí entran a decirte que mío las retras te van a dos millas menos todo bien mira tiene el corredor que salió dos pasos ajá que es lo que se habla ahí porque lo que dicen en la calle no me crea a mí según Severino se habla de todo menos de pelota a veces sí pero tú hablas cuando va el catch o cuando va el catch va el catch el catch el sol y de repente se pegó Eric González porque depende porque si va Severino tú sabes que no se va a hablar de pelota Severino te va a decir que mira él me quechó mucho él me quechó mucho y pedía tiempo subía allá y me decía creo que cómo te sientes y yo no yo me siento bien vamos a meter manos vamos a desgrar a esa gente qué pasa y yo vamos allá qué quiere tirar tira retas por medio que la saque no pero no di que coño te está haciendo esto te está haciendo lo otro tú sabes porque yo no perdía el enfoque pero él trataba como de relajarme mentalmente tú sabes nunca me decía oye estás dejando el brazo atrás o te estás yendo adelante él me venía con una vaina rara una vez me dijo diablo esos paises tan bonitos pero Severino entró al montículo loco tan duro tan bonito yo tenía el pantalón gris y yo siempre uso clavo blanco así me gusta y me dice esos ganchos tan bonitos no me lo compraste no me lo mandaste vamos a meter manos se fue y me imagino que el play lleno en ese momento lleno lleno y a lo mejor la gente prestando que el tipo le está diciendo del juego y con Machete Maldonado aunque solamente es un juego que tú vas con Machete ¿cómo ha sido la experiencia con él? Chopapi ¿cómo estás? Chopapi ¿qué pasó? ¿qué pasó? no, súper, súper Maldonado se prepara súper bien el caballo el tipo antes del juego gracias a Dios que él no bueno yo no he tenido la oportunidad de que él vaya el montículo pero antes del juego sí hablamos y tratamos de estar en la misma página pero ese no vaya a decirte que los clavos están bonitos eh un hombre que fue catcher de Get It Cold de Fernández de Don Lohin no y si tú supieras él no es él no le mete presión a los pichos yo digo que bro esa es la clave ahora mismo el tipo deja fluir que fluya tú sabes que cuando yo era catcher voy a tener que decir algo de mí no, no, no no era conmigo voy a tener que hablar voy a tener que hablar de mí yo no quería hablar de mí porque no había más nadie no hay con quién poner el ejemplo voy a hablar de mí yo voy a mirar para allá cuando yo era catcher malo yo recuerdo que en la liga el manager nos enseñó tú puedes decirme el equipo de que tú eras catcher no es ese no ese que tú quieres que yo diga es el sobol en la liga de Henry yo recuerdo cuando era catcher que él nos enseñó a los que cachábamos en ese tiempo que cuando el pichos estaba medio gallo bloqueado tírasela duro para atrás eso pasa en el profesionalismo si tú te di que di que guay mi mai que te está fallando la locación está fallando la vaina como Tony Peña o mucho rock mucho vaina gualpí cogiendo bolazo el catcher porque echa un sufrido del juego el catcher es un sufrido del juego es verdad que es durísimo para el piche para que él sepa que vas a vender esa para ni ir al montículo no, a veces te dicen vamos, let's go y te sueltan un bombazo tú sabes, boom y ahí con uno como que como que te levanta exacto, es verdad funciona me ha pasado me ha pasado no, porque yo estoy retirado yo hace años que no soy nada en la pelota Víctor hay algunas cosas chulas que te persiguen y una de ellas es ya hablamos más temprano y creo que lo vimos no yo lo vimos todos el primer año que llegaste al equipo el hombre del flow ese fue el título que le pusimos aquí en Entre Leones de una vez un streaming cuando empezamos le pusimos el hombre del flow Víctor Santos la herencia de ese flow Víctor cuál es de dónde viene esa influencia cuál es el flow que tú dices loco mira este flow que tuve aquí este flow me gusta los morenos aquí los morenos allí de dónde llega el flow de Víctor Santos te diga si él es con flow desde cuando estaba chiquitico fue después que filmó el flow no muchacho eso fue en pandemia yo me puse a ver esos tígeres tú sabes así y tratar de coño esto combina con esto esto va con esto veo fulano con esto tú sabes y cogía esos tips pa 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 y fluía tú sabes no dediqué que yo a nadie dediqué coño esto tú sabes yo siempre veía en las redes en Instagram tú sabes cuando tú le das a un tipo que tiene flow van a ponerte esa leña tú sabes claro 50 más y yo coño me gustaba esos tenis pero a veces el pantalón que él tenía con los tenis yo decía coño no va así me gusta así en lo personal a mí y seguía para abajo y decía este el pantalón plat captura pa y lo dejaba ahí entonces cuando iba a Estados Unidos tenía la oportunidad de ir a los more y eso una pregunta tú crees que por ejemplo un hombre como José Antonio Mena le pegaría un cadenón por fuera la transmisión está en la randa la transmisión hay un cadenón una cubana le sale tú crees uno tenis brilloso yo no tengo edad para eso yo lo hago yo lo hago le sale por cierto cuando la gente te ve así tú tienes ese flow que están hablando los muchachos pero la gente dice ese pelotero te ven como un artista a mí me he confundido con todo muchachos con todo con todo todo artista tú sabes de esa gente nocturna todo eso todo muchachos esos hosts de la biblioteca todo eso yo soy el animador de hoy de la fiesta de Roche y esa vaina pero ayer yo estaba en Salcedo y yo voy al play a saludar el programa tú sabes donde yo filmé y los carajitos tú sabes que siempre los carajitos coño santo y dice uno y que soy un vitor santo tú es un capo manito tú no vas a tener yo me quedé así espérate yo me quedé como que no no yo soy solano y es verdad no pero tú frenes esa guagua y que así negra y no no pelotero claro fuera de las cadenas ¿cuál es la prenda de vestir que Víctor santo ha comprado más cara fuera de las cadenas más cara no me da el monto no me da el monto para que no te sacas un reloj fuera de las cadenas tú sabes que voy para el estadio chilling voy al world no pero asesorio a mí me gusta comprar mucho asesorio así tú sabes lentes ajá por lo menos estos lentes que yo tengo los compré este año par de pesos sí ok Vitico el estadio en el que tú te sientes más cómodo yo de la confianza ya yo de la confianza toma lo peor es eso lo peor es eso que lo avalan estos son peores los peloteros que lo avalan está bien dale Vitico te voy a complacer Víctor no dale Vitico Vitico el estadio de República Dominicana en el que tú te sientes más cómodo lanzando que tú dices ok voy a tirar en el Quiqueya y la vuelta de para allá que no sabes tú no sé cuál es el Quiqueya claro el Quiqueya en el que es un paraíso para los países claro esa es la casa de nosotros no me diga el equipo pero me imagino que tú te sientes también cómodo contra claro contra aquello sí ese perreo del pasado juego el último partido que lanzaste vamos a recrear ese perreo no es la primera vez que yo lo veo en él él se lo ha hecho ya par de veces y que hay que hacerlo mi madre ¿dónde llegó ese flow de la cargadera? eso pasó el año pasado bro que yo tú sabes estaba en varios sitios había un par de liceitas y ellos no sabían que yo estaba ahí tú sabes y comenzaban y dije no Víctor Santos muchacho es una cuna y cada vez que lo agarras lo metes en la cuna y lo arropa y que lo metes en la cuna y lo arropa entonces antes de tú dormir bebé como tú tú lo duermes exacto tú lo duermes fufu toma plop y yo estaba así de creativo tú sabes y yo mierda pero no puedo hacer así ni puedo decir que hacer así entonces ¿cómo tú duermes los niños? tú lo agarras los meses y una pregunta con respecto a ese perreo del pasado domingo ¿te dijeron algo? ¿te escribieron? sí me escribí muchachos ¿qué te dijeron? los fanáticos yo te enseño el DM tuve que bloquear gente y de todo y se fueron en una sí se fueron en una tú sabes entonces si le entran a Pablo ustedes lo perrean y él si le poncha no le puede perrear ustedes para mí eso tú sabes ahí todo el mundo sale a competir eso es parte del huevo exacto ¿me entiendes? eso es emociones y ojo yo creo que para muestra un botón en que lo que da la vida no necesita lente él no estaba virado para los drogados él venía de frente para su drogado con sus jugadores de su equipo y ahí él iba hay maldad en tu palabra emocionado maldad no lo que pasa es que quilla que estos tipos ellos si son la gente las cinco letras ellos si se dan en el pecho duro y yo si el papá también y nadie puede decir ah pero entonces se lo hacen a ellos y quieren ver a quilla el baile que no lo hemos hecho Juan Baez que lo estamos guardando no lo vamos a hacer no está prohibido lo que estamos esperando es que sea él que nos tire para hacérselo a él porque es a él que se lo vamos a hacer el baile perdón pero tú sabes que John Naylor le hacía eso a Gregor y Gregor le pudo lo cargó a ellos todo esto lo cargó no es así bro en verdad amenaza y de todo yo estoy de acuerdo con el perreo no podemos llegar a la amenaza incluso si alguien te da un palo y te lo perrea tú no vas a venir después de cada uno pelotazo normal voy a recargar algo aquí el año pasado yo me acuerdo que nosotros jugamos un juego bueno contra ellos y yo creo que fue Ramón Hernández que me la sacó por el medio y yo me quedé viéndolo tú sabes en verdad yo admiro a ese pelotero a mí en lo personal a mí me gusta ese pelotero tú sabes y bro yo dije yo lo que dije fue como que wow que palo me dio ese pana loco como que se la di tú sabes y es normal y por tercera yo veo a uno y di que alo ahora que se yo que me entiendes yo normal lo cogí después de ahí tren blanco siéntate eso te sirve de gasolina claro eso te sirve de gasolina a ti cuando tú ves que te están diciendo cosas del dogado contrario y tú dices tú verás bro yo no escucho a nadie yo escucho a las macotas cuando suena el boom y cuando me tiran la bola así que a veces tú sabes esperar el inning pero cuando el ampaya hace así que mani yo se apagó de todas formas yo entiendo que tú has sido un pitcher privilegiado en el aspecto de los fanáticos porque tú eres el niño mimado ahora de los fanáticos el mejor asador abridor dominicano que tiene el escuido en los últimos años porque hay otro que lamentablemente le ha ido mal y tú sabes cómo se los fanáticos aquí que nos perdona y le gritan de todo no sé si en algún momento te ha pasado pero es que en el caso tuyo tú siempre has tirado bien gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios siempre meta ok me acaba de llegar un correo aquí de meta porque en nuestro episodio pasado con Eric González a.k.a. el mago el mago el mago Eric González el hermano del que lo dice ya le digo el mambo me estás echando a mí y llegó aquí lo que todos estaban esperando llegó el reto para Víctor Santos expusimos a Eric González que logró responder 27 preguntas cerradas es opción o esto o aquello en un minuto y 52 segundos un hombre que vino tranquilo hoy aquí hay aquí hay una competencia Juan Baez deme soporte con el tema del tiempo sí señor porque hoy Víctor Santos es sometido a la prueba de los 27 outs que es lo que tiene el juego 27 outs en este caso 27 preguntas ¿estás ready? vamos a darle vamos a darle atención Juan Baez entonces un minuto 52 del récord hasta el momento que lo tiene Eric González atención mucha atención Juan Baez sí 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 tiempo ¿cómo te llamas? Víctor ¿cuál es tu apodo? el chino Gary Cole o Justin Berlander Berlander Clemens o Maddox Maddox Arroz con habichuelas o Sancocho Sancocho jugador que disfrutaste viendo cuando eras pequeño José Fernández mejor jugador con el que hayas jugado Dry Harp ¿te has buscado en Google? sí si pudiera traer a tu equipo algún personaje de película o serie ¿cuál sería? no sé para ayudar el que él quiera el superhéroe como te guste el que tú quieras superhéroe ¿te has quedado sin gasolina? claro ¿un pincheo que no te gusta lanzar cuando te lo manda el catcher? reta arriba ¿fanático de algún equipo fuera del béisbol? ¿de cuál? yankee ¿te has quedado era fuera del béisbol? perfecto ¿te has quedado dormido alguna vez en el vestuario? no ¿alguna vez has usado el guante de un compañero sin permiso? claro ¿alguna vez has discutido con un umpire sabiendo que tenías la culpa? sí ¿te ha dado miedo fallar en un momento decisivo? no ¿leer mentes o hablar con los animales? leer mentes ¿alguna vez has pedido perdón al bateador por un bolazo? no ¿tres pinches dominicanos retirados? Pedro Marichal y Bartolo películas o serie películas o serie serie ¿punchar en una recta o punchar con un cambio? recta ¿bailas en secreto cuando metes música en el estadio? never ¿quién tiene el peor gusto musical del equipo? Álvaro Guzmán ¿te han regañado por usar el celular en medio de un partido? ¿alguna vez se te ha quedado el guante para un partido? no ¿te has perdido un calentamiento por quedarte en el baño? no ¿cantante o artista musical favorito dominicano? Roch ahí está ¿cuánto? ¡1.50! ¡1.50! por dos segundos enseña eso a la cámara que después le llegan al algoritmo para que vean que no hay algoritmo pero como él dijo lo de los yankees y era fuera del béisbol él tiene como flow de los Celtis ¿verdad? de los Celtis tú eres fuera de pelota ¿fuera de pelota? que de otro deporte yo entendí en la pelota no, fuera de la pelota fuera del béisbol no, a mí en verdad yo creo que el baquebol yo creo que soy Lebroncita de Lebron por ejemplo tú eres leícal ahora mismo Lebron puede venir para el Bameso y yo me caigo ok ah, me siento Lebron en el Bameso eso dijo el Alfa en una canción es un gancho el Alfa tú sabes mira de quién era el guante que tú cogiste prestado sin permiso dijo un amigo mío de Villamella Víctor tú has dado mucho pelotazo y tú no has pedido pelotazo nunca me pasé nunca nunca porque oye lo que pasa que se zafó un picheo no, se ha zafado alguno de maldad si ustedes saben bien Concesión fue mi primer pichincón ok como profesional entonces Conces Conces es un tipo que no tiene miedo ese guapo le ve bro en mi primer año como verano yo me acuerdo que él lo sacan de juego y estábamos ahí y él siguió boceando el Ampaya le dice oye al dueño de la academia tiene que sacarlo del play porque con él aquí el juego no va a avanzar y el Ampaya lo mandó tú sabes que en la academia son varios plays pero lo mandó para otro play el Concesión le dijo tranquilo yo me voy y él se fue para otro play y de ayer le estaba buscando sácame de aquí pero concesión yo no veo concesión en eso un hombre de serizante que es mi papá un hombre de serizante tocando la muerta risa que mencionaste Bryce Harper que tal Harper como persona yo hasta le picheé ese hombre muchacho oye el primer año que él llegó dicen que le ha aburrido no él no es tan es lo que tú sabes a la hora de hacer su trabajo el tipo serio con su vaina me entiendo pero ya en el club yo me lo voy a llegar a ver si tú te vas a poner a Roche y el tipo no te dice nada no el tipo no no digo no sé porque cuando tú llegas temprano en Bintrainer siempre haces un entrenamiento hay muchos menores ahí y los grandes ligas como el estadio no está no está listo siempre se preparan ahí con nosotros y yo tuve la oportunidad de estar ahí con él y él nunca nos dijo bajan la música ni nada de eso en verdad tal vez porque era primer año en los films tú sabes y no sabía la cosa pero no importa si es primero son 300 millones que llegaron en una gente exacto cuando yo vi a ese tipo así ahora ese tipo mi hermano dicen los viejos del campo buen mozo es un muñeco yo vi a ese tipo así con el jabal y con ese pelo así y fuerte compay tú no te acuerdas en ese tiempo cuando él daba doble que hacía 100 segundos sí exactamente el muñequito baby no el tipo estás ready estás ready de todas formas estás ready mira volviendo a la dinámica 1.50 lo voy a resaltar porque aquí hay premio a Johnny Walker para que gane en esta chelcha yo estoy viendo ahí atrás doble ¿se lo puedes llevar de nuevo ya? no espérate porque todavía no ha terminado todavía faltan un par de episodios un palma de los jugadores que vienen acá al que gane le vamos a dar Johnny Walker y le vamos a dar Barceló también debería ser cada episodio que se lo lleve de una vez ¿de una vez? sí mi hermano para que vengan aquí con gusto y se vayan con más gusto lo que pasa es que por ejemplo si viene ya en segura para el próximo episodio hace 1.45 ¿qué hacemos? vamos a la casa y se lo quitamos el pote por la mitad venga Víctor ¿cuál es la comida favorita de Víctor? el sancocho el sancocho y cuando lo cocina ¿quién? ay mi tía Alba tú ves por eso que yo quiero volver para hacer sedo mi tía bro oye yo le digo ¿qué es lo que? échale de todo a eso ahí pero tú me lo vas a decir a mí que me senté en la casa de usted y a comerme ese sancocho no están echando vajas no están echando vajas el sancocho el sancocho ¿cuántas carnes? a mí no me gusta de 18 carnes pero usted ha visto dónde es esta carne más o menos porque esta no la conozco esta especie ese líquido casi no había lo que había era mucha carne una vaina buena con víveres bueno no me gusta de que aguaitos así no están pesaditos me gusta el peso heavy que yo sienta que comí hay un amigo de él ahí que tuvo como ocho platos es decir cuidado pícate 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 Juan ¿por qué no lo invitaron a nosotros? Juan ¿por qué no lo invitaron? eso fue un jueguito en la ruta íbamos para San Francisco creo que era tenemos que hacer algo ahí ah no estamos en Río Partido ahora que estábamos sí en Río Partido Víctor tú te tomaste tu café como dice un amiguito mío por ahí en el show de Cristina en el show de Cristina ¿en cuál show? ¿tú fuiste incluido en un rote de Grandes Ligas? no eso fue entrenamiento de Grandes Ligas ah el entrenamiento pero igual tú estás ahí con los tipos no claro ¿qué fue lo que más te impresionó? que me impresionó fuera de Harper que tú dijiste ese tipo mierda este tipo está aquí de verdad arenado que estaba ahí arenado también ah bueno que tú estabas con con San Luis tú estuviste con Boston también sí yo me los hallo así porque tú sabes es un equipo nuevo pero arenado muchachos esos son otros 300 esos no son otros 300 literalmente ¿y DJ Guanteló? muchachos es tipo una máquina compadre ¿y en Boston? débil yo compartí con él tuve la oportunidad de ir a su casa otro 300 también otro 300 ¿y en la vida Chrisel por ahí? señores ¿estás haciendo el coro en 300? es y ya en 300 el coro en los 300 tú crees que ya para el próximo año finalmente veremos en Grandes Ligas tú crees que ya sí, sí, sí yo estoy haciendo unos ajustes y estoy hablando con mi gente para cambiar alguna cuanta cosita que me hacen falta pero sigue con San Luis ¿tú eres gente libre? sí, eres gente libre sí, pero ya gracias a Dios tú sabes han venido un par de oportunidades buenazo se han acercado ya nada más te voy a decir Víctor es más fácil llegar a cualquier ciudad en el este para nosotros pero un palo cuidado si te vas y que para Canza para allá arriba yo no tengo miedo cuidado si te vas para California que está complicado queremos ir a apoyar los votos nosotros me gustó Voto no estoy avisando a los equipos que yo he estado tú sabes Philly Philadelphia también es un vuelo ahí mismo me gustó me gustó mucho hice mucha amistad en Voto mucha gente buena mucha gente habla con Luis Papi hasta el día de hoy Luis Papi para tuyo Luis Papi ¿qué negocio es eso? es del escogido y es de Voto dime tú yo he compartido amigo tuyo mi papi tuyo tú lo llamas ahorita lo coges no te voy a poner a llamarlo pero es verdad David ahorita estaba todavía contado yo estaba llamando yo vi a David David Aria tú conociste a David Aria cuando comenzó con el escogido además yo tuve una foto por ahí que te la voy a buscar tengo fotos tengo yo con David no pero cuando comenzó tú no tienes esa tú no tienes esa tú no tienes el play no te llevaban no me llevaban el play ¿cuál es el contacto más duro que tú tienes en tu teléfono ahora mismo que tú dices loco yo tengo el contacto de fulano ¿el contacto más duro? el contacto del teléfono más duro no vaya así de que Juan Bae por favor porque por favor él va a decir J-Lo por ejemplo y tú dices Juan Bae ¿quién? J-Lo por ejemplo que él dice Juan Bae ayúdamelo ahí él está pensando contacto más duro que tú dices loco mira yo me la pero así de las redes no importa contacto duro si es de las redes que por lo menos estaba un DM ustedes se han tirado por lo menos José Ramírez no porque no sea pelotero no porque no sea pelotero Víctor Salo tiene el muro de Pujol por ejemplo si a pelotero va ey 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 es verdad esos niveles José Bautista sí el bauta pero mira pero el pelotero dale uno que no sea pelotero que no sea pelotero sí ayúdamelo ahí muchachos Rochi te ha respondido alguna historia claro ya Sanchez tiene fotos juntos sí pero así más duro que Rochi así más activo en las redes no sé pero yo creo que Rochi sí Rochi es uno de ellos está heavy está bien ahí un Rochi siempre bueno yo digo por ejemplo la More yo digo la More por ejemplo ey cuidado mira una pregunta una pregunta que deben estar haciéndose todos los fanáticos escogidistas con respecto a Víctor Santos Víctor va todo el camino hasta el momento hasta el día de hoy el plan que tiene Víctor en su cabeza es que va todo el camino o si aparece una filmilla o algo habría la oportunidad de que Víctor espérate o que hable con el equipo maestro espérate oiga algo yo voy a filmar con usted no hay problema lo que usted diga pero que diga usted en mi mente hasta el final hasta México hasta Pekín pero vamos a ver que viene en el camino uno nunca sabe tú sabes yo pienso que la cosa hay que aprovechar es más como está esto ahora tú sabes pero ellos saben que yo voy a hacer lo posible para quedarme el año entero bueno incluso el año pasado Víctor en algún momento lo pararon él dio parte yo bajo así a una más no muchacho no estaba ready para aquella para aquella iba él estaba ready yo me estaba quedando calvo compadre para una salida más esa semana entonces yo allá cuando llegaba al apartamento eso era calculaba y que fulano picha hoy papá y así y me paran tardía entonces ese día me toca pichar y cómo va a ser la vaina muchachos rompiéndome la cabeza y yo ya me llama y ya me llama y Luis también y yo Luis que tú tienes no tranquilo déjame eso a mí yo José Amenso que yo quiero pichar claro yo quiero pichar bro yo este es el año muchacho y ya tú sabes oye José esa salida fue la más difícil de mi vida yo creo esa última oye muchacho dime el flow de este año con Albert Pujols como dirigente es un privilegio tener ese hombre ahí oye en Boca Chica cuando yo llegué el primer día que él presenta así a lo nuevo que esto bro yo no escuché nada de lo que él dijo mirando al tipo yo me quedé así yo dije el hueso yo tengo el mejor pelotero de la no de la bolita del mundo como dicen los dominicanos mi hermano así ese tipo frente a mí así yo no escuché nada ni donde nos trechábamos ni donde parábamos y el tipo me pasa por el lado así y yo le veo la mano y como este hombre dio 700 palos 703 claro pero tiene 5 dedos así 5, 5 5, 5 no tiene ni que otro dedo madre bro y cuando me mira si lo miro a los ojos a ver se le pone otro color una vaina claro no tiene una vaina a mí del ki una vaina tú sabes ese tipo tú sabes bro pero pero es increíble tener ese ese hombre ahí en el clujado ese hombre te brinda una confianza y me gusta algo que él que él dice mucho que no tengan miedo a fallar sabes que que si las cosas salieron mal que van a salir mal no porque el tipo tiene experiencia de más tú sabes y él sabe dónde y cuándo y el tipo te dice oye si fallaste fallaste prepárate para otra no entiendo es lo que pide seriedad y que le jueguen duro si es que entreguen exacto aunque falle exactamente jugar duro el que juega duro triunfa mi hermano bueno ayer incluso en la transmisión de los gigantes hacían alusión a eso en un momento que Jim Segura bateó para doble play que no fue doble play porque Jim Segura el que salió de home salió con topo primera y esa carrera anotó luego a la postre o sea que jugar duro en la pelota es una de las cosas que y son cositas chiquitas si son las mínimas las pequeñas pero que hacen la gran diferencia cuando hay una forma de mantenerlo haciendo cada vez que hay la oportunidad aprovechar a tocar la bola que lo moviste cosas rutinales tú sabes correr duro la base eso son oye son cositas la gente cree que que jugar duro es no que tiraste cinco en blanco eso no es jugar tú sabes salió bien porque aprovechaste las oportunidades pero jugar duro es ganarlo con teo tú sabes siempre meter el primer detrás claro exacto esos cinco en blanco no vinieron porque llegaban así hola yo soy cinco en blanco saludo hola perdida no que la gente relaciona que jugar duro es no que di un role malo y me tiré de cabeza en primera no maní eso no es jugar duro eso es josear exacto pero jugar duro es todo el tiempo un fly corriente duro no importa exacto muchas cosas de rutina que tú tienes que que hacer que salga ¿contra qué bateador tú sientes que tiene que ser más tigre de la cuenta cuando lo enfrentas? ay 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 que tú sabes de mi equipo contrario que tú dices ahí viene a batir a fulano no es porque me da del palo o porque es el que más me batea es porque tengo que ser más tigre de la cuenta porque me descuido y me hace un lío no di que pasó no di que pasó nada di que yo no tengo para nadie oh cojan ahí por si acaso no lo han cogido no no pero no tú sabes sin miedo al éxito yo no tengo miedo bro dale a esa tú di que es por lente dale a esta vez me diste la línea sí está bien no normal toma porque ellos van a batear tienen un bate tienen un bate ellos tienen un bate y batean ahora si el tipo me da dos fuetazos ay 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 no el tercer turno muchachos nos vamos a sacar sangre ahí claro tú vas a competir más 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 claro si estoy dando el 100 que siempre lo doy voy a dar el 300 pero claro para nadie a nadie tú sabes que yo estoy aquí yo sé estamos terminados ya vas a sacar el hombre yo sé el hombre aquí vas a sacar el hombre el almanaje no no me voy para viejo el almanaje el almanaje humano el almanaje de fotos la va a sacar ahora pero tú no me ves el flow como yo yo estoy aquí yo estoy aquí jovenil ya con el flow de víctor no víctico como dice el de freck yo soy el hombre de la cartera abierta en este equipo estamos bien de cartera en el escogido no hay problema ahí se paga bien yo sé que el otro equipo no tiene envidia porque en la organización aquí todos los peloteros ganan más sí sano tranquilo sí tranquilo en verdad y cuando diga mira aumento ahí no hay problema esa gente esa gente son de uno claro tú ves y los incentivos y vaina díganle hoy a esa gente y tú verás que lo que a veces ellos fluyen ¿cómo? ¿verdad que eso? no sabía y de una vez capitán refalta ahí claro ellos son bacanos son bacanos no sobre amarillo sí pero no están en el presupuesto no están en el presupuesto no se ven ahí de repente mira ganan los equipos el año pasado fue así estábamos allá en San Pedro y yo piché y yo mierda compadre que lo que es yo llegué a mi local así tú sabes y veo eso oye ese gancho tú sabes cuando veo así y yo mierda y esto y el hueso y yo no yo voy a ver qué nombre dice cuando veo el nombre Víctor Santos venga Víctor Santos vámonos oye vi una vea rodada para abajo mira Víctor cómo están los DM tipo con flow pelotero popular le gana el equipo entre comillas y él se lo echa en bolsillo te están mirando mal pero le voy a dejarlo lento ¿qué es lo que uno lo déjame? no yo no yo no es Sal no pero a ti tú no pero a ti sí seguro tú sabes no te pones un saludando dos pasitos dos ojitos sí a veces sí a veces pero no no de que baila así no chacho tú sabes que es loco ay 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 está bien las fanáticas escogiditas que tienen un cocote y acabó lo que se daba cierren eso sí que suelta eso borren eso dejen eso atrás yo no me quiero ir sin antes y no en un tono quizás para ponernos quizás bajar un poco el ánimo pero por la confianza y quizás sin tú pedírmelo o autorizármelo yo sé que es de tu vida una persona muy importante para ti que ya no está con nosotros sin embargo por una conversación que tuvimos el año pasado grabando unos materiales y eso fue algo que me llegó mucho y tiene mucho sentido el amor que tú le pones a este a este deporte que es tu profesión me imagino que se mantiene la misma dinámica ese esfuerzo de Víctor esa entrega de Víctor a este deporte y esa dedicación de Víctor a esa persona especial que es tu madre claro ese es mi motor mi motor diario diario yo tengo que hablar con ella siempre me encomiendo a Dios y después a ella que me cuide que ella sea quien tenga el control y que sea mi respaldo siempre en cada juego tú si tú ves si te fijas yo antes de juego siempre me gusta irme para el centerfield solo ¿sabes? porque yo tengo una conversación con ella siempre y y siempre yo le digo que sea mi respaldo que no me dejes caer y que esté ahí cuando yo la necesite siempre ese apoyo bro nunca me ha faltado ella en sí ya tiene un año y pico que que si me falta pero en el corazón mío eso siempre va a vivir ahí ese apoyo que bonito sí eso creo que de una forma diferente quizás de terminar el episodio en el día de hoy que bonito que así es y y que de alguna forma es un motivo más para seguir dándolo todo cuando llegan esos días quizás no tan agradables ¿verdad? de que las cosas quizás no están saliendo bien saber que tú cuentas con ese respaldo de ese ser tan bonito para ti en vida y que ahora desde otro ámbito otro plano sigue presente en tu vida y en tu corazón señor se acabó lo que se daba menos usted quería hacer algo más menos porque yo lo voy a estar conmigo ya está bien ya está bien entonces en lo que la chave viene Víctor está asegurando un doble Black no claro sí está ganando él al final de la temporada que le van a entregar ¿al final de dónde? ya esa chelche con 5 que lo vamos a hacer ya con el número 5 cerramos la dinámica mira Vítico no ha filmado ahí ay dame y el Sharpie mira lo lleno está mena usted no espérate sí sí deja que esa mena que está más cerca y el Black para filmar el Black pero el que anda con el Alfa Black la base señores ahí la base que tenemos aquí en el set es un recuerdo que nos va a dejar pásasela mena ahí que está más cerca ahí ayúdemelo ahí ¿tengo que filmar en el medio? a donde tú quieras yo soy el primero déjame filmar aquí en el medio te burlaste sí sí Erick tú sabes algún gante el hombre está filmando la base me dicen por ahí que esa base dice que se va a regalar al final de la temporada ¿qué? sí dice que supuestamente Adelino quiere regalarla así una dinámica una película sí eso no es para usarlo eso no es para ponerlo de entrada en la puerta se la va a donar la liga fulana ¿cómo así? desde la donación de que por cierto vieron el horrón 50 dólares que se vendió en 4.4 millones de dólares ¿ustedes no pensaron eso? ¿ustedes no pensaron en tirarse para allá? ya vale un dinero yo quería verlo de cerca yo no quería para el Rayfield no la verdad es que no no nos pasó por la cabeza el parque es muy mercurial pero está ni bateando mi hermano yo voy a pasar el Rayfield pues el loco es óyeme yo pensé que era yo que era muy mercurial yo estaba en mi casa y dije Emilio y Dalen están allá ¿por qué no se fueron para el Rayfield? ¿por qué no se fueron para el Rayfield? claro bro para el Rayfield y una vez para allá y si la bola te cae al lado y el 50 no cayó por ahí para el Lef el 50 con para el Lef para allá o sea que hubiese un caminado de Valle tú con esa bola pero vean que yo voy a para el Rayfield ¿dónde hubiese estado esa bola? ¿yo? ¿dónde hubiese estado yo? la bola vendía seguro ahora yo donde estuviera aquí no fuera créeme que aquí no tuviera 4 millones de dólares estuviera yo estuviera yo llegando a Los Ángeles a ver el primer juego de la serie mundial este mi crófono oye este mi crófono lo he cogido tú me lo dejas como quiera tú me lo dejas como quiera yo me saco la loto y como quiera sigo aquí usted me conoce y tiene dos días conociéndome usted lo sabe yo me he cogido yo no lo voy a dejar por nada del mundo me voy como Juan Juan a Romano no es lo mismo Romana que la Romana ojo ahí Víctor gracias por estar con nosotros los dos juegan en la Romana en la Romana si los peloteros algunos que están en Romana en Romana gracias por estar con nosotros muchas bendiciones salud para ti que la próxima salida que ya sabemos contra quién es que te vayas súper ahí estaremos como siempre para apoyarte nosotros y todos tus fanáticos al escogido gracias gracias Mena hermano todo lo mejor muchas bendiciones mucha salud que es lo más importante y que llegue ya el dinero grande y grandes ligeras yo me voy a pedir como a Mena le gusta viste toma para ti para mí nos vemos en una próxima bye 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 bye